No para ser del versículo un superman Si Pablo está diciendo eso y él estuviese aplicando como usted y yo lo aplicamos hoy Atención, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo Todo lo puedo en Cristo, ¿a dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Estaba en la cárcel Pregunto, si esa palabra es tal como está escrita Así como usted y yo lo interpretamos hoy ¿Pablo podía salir de la cárcel? No podía salir Y lo escribió él desde la cárcel Entonces, no es que la palabra es mentirosa Por favor, no va a interpretar eso Lo que nosotros necesitamos interpretar o entender Es en qué momento de la historia, en qué momento de la vida El apóstol Pablo lo escribió Y cómo yo puedo aplicarlo en mi momento ¿Sí? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi momento? Yo no puedo venir en estos momentos decir Por ejemplo, Roberto me dijiste Este, por favor andale clase a los niños Y se me queda viendo Pastor, yo nunca le he dado clase a un niño Y me caen mal los niños A mí no me venga con eso, pastor Y yo le voy a decir Recite Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me forza Vale, Roberto, ¿estás listo? Anda a la clase Pregunto, ¿estás listo para la clase? Entonces, no es el recitar algo que me hace estar listo Él va a estar listo para dar la clase Cuando en su corazón decida hacerlo Cuando aprenda a cómo enseñarle a los niños Cuando reciba una clase de cómo interactuar con niños Entonces, él estará listo Y vea, no tiene que ver con Filipenses 4.13 Yo tengo el examen mañana de Química 3 Pero no tengo que estudiar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Está bien que haga yo eso? Hermano, es seguro que yo voy a ir a traer una mala nota Y yo le voy a tener que reclamar a Pablo Cuando me diga, aquí está su cero Pablo, mira, mira lo que tú me enseñaste Pablo no te enseñó eso O sea, usted no puede tomar esa atribución Yo me voy a sacar la visa Y yo no voy a llevar ningún papel Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Le puedo asegurar, no la va a traer de regreso En razón de que está aplicando mal la Escritura No es que yo debo agarrar la Escritura Y la voy a aplicar como me dé la gana Mire, y no estamos hablando de una gran interpretación Más que interpretación es conocer el contexto ¿Qué estaba sucediendo cuando Pablo lo dijo? No estaba diciéndole al mundo entero Señores, dos mil años después Entiendan Aquí tienen al primer Superman de la historia No, él no dijo eso Él siguió estando en la cárcel Él estaba angustiado que se estaba dando dictamen de muerte contra él Él no podía decir cuando estaba al momento de su muerte Todo lo puedo en Cristo, no me van a matar Si estaba un batallón de fusilamiento frente a él Si estaba una horca frente a él Y murió Y murió Y no pasó recitando Filipenses 4.13 No, no hizo eso No nos enseña Pablo a aprenderlo de memoria para recitarlo Eso se llama rezo Cuando usted repite constantemente lo mismo Y eso no es lo que la Biblia nos enseña Hacer repeticiones constantes para que sucedan los milagros Eso no es cierto Y es mi deber como pastor Enseñarle que eso No es el camino para recibir milagros Pregunto esta mañana ¿Están todos con algún problema personal? ¿Sí o no? Estamos en alguna situación difícil Claudia está recuperándose De esa situación en la que ella pasó Y le tienen muletas Ella está esperando un bebé Ella está esperando también tener un empleo Ella desea poder mantener a su hijo Y así cada uno de nosotros tiene una situación apremiante Mi hermano necesita que su empresa sea grande Próspera Y poder dedicar más tiempo Y ayudar a otras personas a darle empleo No lo puede hacer por hoy Pero está luchando por hacerlo Y él llega a su empresa toda la mañana Todo lo puede en Cristo Voy a contratar a 20 hoy No lo va a poder pagar Hoy voy a llenarme de producción Y voy a producir las máquinas al montón Al ciento por uno Y ya van a ver Usted sabe que no puede hacer eso Entonces que tenemos que hacer Viva el Evangelio Caminando sobre los pies o la tierra Ya deje de caminar en el aire Ya deje de estar creando fantasías En su manera de pensar de Evangelio Mi deber es enseñarles El deber suyo es vivirlo Es practicarlo Y cuando salga de este lugar Usted le va a corregir a otras personas Cuando le diga No niña Usted Métase Filipenses 413 Y usted le va a decir Ya lo tengo Pero más que metido en mi mente Lo tengo metido en mi corazón Porque ahora entiendo Lo que está sucediendo Ahora sé por qué Pablo lo dijo No es una palabra mágica Pablo no lo dijo Como que él era un mago Pablo lo dijo dentro de un contexto Ahora quiero que tomen Todas sus Biblias Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Verifique si alguien no ha traído Biblia a la par suya Y dígale al oído En la librería venden Así un pequeño comentario Cuando baje Usted pregunte Y mire donde está la librería Ahí tenemos Biblia Para que usted pueda comprar la suya Y cada vez que venga a la casa El Señor Trae a su Biblia Muy bien Lo tenemos todos Nos ponemos de pie Para leer la porción bíblica Vea como Empieza la lectura Y por favor Observe que no es un mensaje Motivacional No es un hombre Que está dando una cátedra Ante un auditorio Y moviendo masas Yo me fui a una cátedra De esas Y créanme Yo sé lo que es el concepto De motivar las personas He sido catedrático Muchas veces He estado dando seminarios De motivación Pero ese día Cuando entré a ese auditorio Había un tipo Que literalmente Me hizo saltar Por la forma como Él estaba tratando De motivarnos Y de repente Si usted no salta Sálgase Yo con tal de que no me sacaran Empecé a brincar Pero que estaba haciendo ese tipo Nada más Una charla motivacional Y todos al final Salieron diciendo Hoy si Hoy si puedo hacerlo Encontré un libro Que dice Tú puedes Si crees que puedes No La fui a comprar Yo necesito ese libro Tú puedes Si crees que puedes Y mira el tema que tiene Cuando le empecé a leer Que es lo que me enseña La Biblia A caminar sobre la tierra O sea Puedo hacer las cosas Tengo que tenerlo En mi mente Tengo que creerlo En mi corazón Pero tengo que saber Que tengo las herramientas Para hacer las cosas Si me entienden Para poder hacerlo O sea Yo no Mira yo Yo sé que voy a ser Astronauta Ok Estás en el país equivocado Aquí no puedes Ser astronauta Aquí solo con la piedra Con la droga Vas a andar en la luna Si De lo contrario No vas a ser astronauta ¿A dónde tiene que estar? En los países Donde está desarrollado eso Entonces ¿Qué me enseña la Biblia? A caminar sobre la tierra A poner los pies No a vivir una fantasía espiritual Sino que entendamos su palabra Lo que vamos a leer es Pablo le escribe a los filipenses Se da cuenta que en ese lugar Al igual que donde él estaba Las cosas no estaban funcionando perfectamente Entonces Se escribe Para que mejoren lo que está mal Ejemplo Algo está incorrecto allá abajo Donde están los niños Yo mando un papelito Y lo mando a dejar Cuando allá abajo lo leen ¿Qué van a hacer con ese papelito? Van a leerlo Y van a corregir lo que esté mal ¿Me están entendiendo el ejemplo? Un ejemplo burdo ¿Sí? Por favor Dejen de estar saltando y brincando Que hasta aquí se oye Dice el papelito Entonces cuando lo leen El profesor que está allá abajo El instructor que está allá abajo El pastor que está abajo Va a decir Niños Nos mandan a decir Que saltemos más fuerte Ahí nos están corrigiendo ¿Verdad? Entonces Lo que Pablo manda a decir es Corrijan lo que no está bien Empecemos la lectura Dice así Así que hermanos Amados míos y deseados Gozo y corona mía Están ¿Cómo dice primero? Firmes Bien Lo que le llama es A una firmeza espiritual A una firmeza en Dios Muchos de nosotros no estamos firmes Vamos Venimos Nos sentimos bien No No sentimos necesidad No estamos firmes Eso no es Primera vez que sucede Entonces Los filipos También tenían ese problema No estaban firmes Siga leyendo Ruego dice Manda a decir Ya se enteró Ya se enteró Él De que ella Y ella No se llevan bien De que cada vez que se mira Ay mira A la diarga que se cree Ay vos Y vos quien sos Si yo sé de donde vení No tienen el mismo sentir Y donde están estas dos personas En la casa de Dios Pero no tenían un mismo sentir Entonces Vea Ni siquiera el pastor Ni siquiera el pastor de esa iglesia Le está corrigiendo Sino que un pastor de afuera Les manda decir Caramba hombre Ya compórtense Nombre que le dé pena Si o no Eso es la traducción Ya no está bien Lo que está sucediendo Y en razón de ello Pablo sigue escribiendo Bien Pregunto Son palabras motivacionales Es un mensaje altamente motivacional No Es De corrección Algo no está bien En la iglesia de Filipo Entonces Me siento Y escribo Para que Para que cuando lo lean Lo corrijan Dos mil años han pasado Y vea lo que está sucediendo Aquella iglesia le dijeron Debe estar firme Ahora A ustedes les pregunta Pablo Ustedes están firmes Si usted no está firme Esta mañana El mensaje es para usted Dos mil años después Si usted No se lleva bien Con los demás Ni los conoce Solamente es permitido Que no se conozcan Los que vienen hoy Por primera vez Claudia y Astrid O sea No se conocen Pero el resto ¿Se llevan bien con todos? ¿Se llevan bien con todos? ¿O solamente se saludan? ¿O solamente se miran? Miran Miran A saber Mira como camina Ni puede manejar los tacones Ya tranquila Ya tranquila ¿A dónde estamos? En la casa del Señor Bien Leamos el último Y oramos Dice así Así que te ruego También a ti Compañero fiel Que ayudes A estas A las muchachas Que acabamos de mencionar A Evod y a Sinti Que les ayudes Que combatieron Juntamente Conmigo En el Evangelio No son personas Que acaban de nacer Habían sido luchadoras Del Evangelio Eran misioneras Habían andado con Pablo Y dice además Con Clemente también Y los demás colaboradores míos Cuyos nombres Están en el libro La vida Atención Esto ya se murieron O sea Hay algunos Que ya se murieron Sus nombres Ya están escritos allá Ya están allá Pero por favor Corrijamos Lo que está pasando En la casa del Señor Hasta ahí oramos Leemos y oramos Padre Ruego tu Espíritu Santo Pueda hablar a nuestras vidas Y que podamos salir De este lugar Señor Edificados Bendíganos a todos En tu nombre lo pedimos Amén Pueden tomar su asiento Muy bien Con lo que hemos visto Hasta este momento Vayamos aterrizando Filipenses 4.13 Es un mensaje motivador Si o no 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 es un mensaje motivador No es un aliento Para que yo pueda Tomar esa expresión Y hacer creerle A las personas Que son capaces De hacer Todas las cosas Atención No estoy diciendo Con esto Que si yo No tengo fe Si yo tengo fe En que ella pueda caminar No va a suceder La fe Y los amuletos Están distantes No van el uno Con el otro No tienen que ver Los amuletos Con la fe Yo puedo tener fe Y orar por ella Y sanar Vean que diferencia es Pero no voy a tomar Una porción De la Biblia Recitarla Y las cosas Van a suceder No funciona así Sino que cada uno De nosotros Tiene que tomar La palabra del Señor De su texto Con su contexto Cuando yo tomo Una palabra De la Biblia Sin su contexto Solo tengo Un pretexto Para hablar tonteras Vean lo que acabo de decir Si yo tomo algo Sin su contexto Cuando digo Sin su contexto Que estaba pasando Cuando lo dijo Ese es el contexto Ahorita que acabamos De descubrir ¿Cuál es el contexto De Pablo? Filipenses 4, 13 Hemos leído 3 versículos Nada más ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Una iglesia En problemas A esa iglesia En problemas Es que Pablo Le dice Señores Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Esa palabra Todo lo podemos En Cristo Es Hay que empezar A corregir Entonces Le está diciendo Así que Y a Y a Evodia Señores En Cristo Podemos superar Las diferencias ¿Me están entendiendo ahora? Todo lo podemos hacer Señoras Ustedes que están En dificultades Podemos superar Las dificultades Número 2 Número 1 Hay que estar firmes En Cristo En Cristo Podemos estar firmes ¿Están entendiendo ahora? ¿Cuál es el contexto? Falta de firmeza ¿Podemos afirmarnos En Cristo? Claro Es cuestión Que querramos Cuando nosotros Nos afirmamos Decimos No, 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 no Yo voy a ordenar Mi vida Yo admiro personas Allá afuera Que dicen No, yo no voy a la iglesia Hasta que ordene Mi vida Lastimosamente Estas personas Quieren empezar Al revés El Señor Nos llama Tal como estás ¿Para qué? Para Él Ayudarnos A ordenar Nuestras vidas Entonces bien Cuando ya estamos acá Y empezamos a caminar Van sucediendo Decisiones Que sin nosotros Darnos cuenta Van corrigiendo Nuestro estilo de vida Van mejorando Algunas cosas Vamos cambiando Algunas amistades Vamos cambiando Nuestro léxico Vamos cambiando Y de repente Nosotros decíamos Bueno y que pasó en mi Yo no Yo era vulgar Yo era malcriado Recuerdo que Cuando puse a predicar A un muchacho Que en su tiempo Él decía De cada 10 palabras 12 eran malas O sea Las siguientes dos No las había dicho todavía Pero ya estaban en su mente Y eran malas también Por eso De cada 10 12 eran malas El Espíritu Santo Obró en su corazón Y Él empezó A cambiar su léxico Y empezó a hablar Diferente Y muy lindo Y un día En un campamento De jóvenes Dije Yo voy a poner A que este De testimonio De que Cómo era Él De mal hablado Y cómo es Él Y empezó Él Muy lindo A platicar Con los jóvenes Y decía Miren muchachos Yo quiero decirles Yo era un Muy mal Y se le salían Todavía en el sermón En la explicación Que Él estaba dando Algunas malas palabras Y yo dije Todavía no era el momento De ponerlo ¿Por qué? Porque todavía está Trabajando Trabajando Todavía está luchando Están sucediendo Algunos cambios Entonces ¿Todo lo puedo en Cristo? Sí En Cristo Pero viene la palabra Que me fortalece Son dos palabras Que no tienen que ver Con el poder absoluto Sino que tienen que ver Como complementos Veanme todos Si yo todo lo puedo hacer Todo lo puedo hacer No necesito El complemento De la palabra Que me fortalece Porque tengo El poder absoluto Pero cuando me doy cuenta Que no tengo el poder Que la palabra Todo lo puedo Tiene una limitante ¿Cuál es la limitante? El contexto Dentro de ese contexto Yo tengo una limitante Entonces necesito El complemento A la expresión Que me fortalece ¿Por qué necesito Ese complemento? Porque todos nosotros Necesitamos fortaleza En nuestras debilidades Entonces cuando Claudia se siente Incómoda Que no puede avanzar Todo lo puedo en Cristo Y empieza a querer caminar Que me fortalece Que me da La mano Que me da Ánimo Que me da Deseo Que me da la voluntad Ahí funciona Pero necesita La palabra Que me fortalece Vea No es poder absoluto Es un poder limitado Que tenemos Que queremos Alcanzar aquello Yo quiero tener Mucho dinero Pastor Quiero salir De todas mis situaciones Económicas Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Hoy Que no lo tengo Hoy Que estoy luchando En mis crisis Hoy Que estoy pasando Esto Necesito Su fortaleza Y si no Dígame Porque pedimos oración Porque necesitamos Fortaleza Porque necesitamos Que alguien más Pida por mis Plegarias Recientemente Me escribieron Al teléfono Pastor Puede orar Por fulano Tal que está Pasando por esto Que necesita Fortaleza Fortaleza Nada más eso Entonces Ahí entra Funcionar Lea el versículo Cuatro conmigo Regocijaos En el Señor Como dice Siempre Esa palabra Regocijaos Es que Nada Quite la sonrisa De tu rostro O sea Los problemas Que están pasando Pregunto Zinkiki Y Evodia Estaban contentas No Regocijaos En el Señor Siempre Ustedes Que están pasando Crisis Tienen que estar Muy contentos De lo que Cristo Está haciendo En sus vidas Eso está diciendo En ese problema Que están viviendo Hermanos Cuando usted Pierda el gozo Cuando usted Anda una cara Amargada Mi mamá Cuenta una experiencia Muy linda De ella Dice que ella Venía en el autobús Y se quedó Viendo en el espejo Y observó Lo siguiente A una señora Amargada Y ese Le quedó Viendo a esa señora Amargada Y dice Pobrecita Esa señora Se nota Que no tiene Paja en su corazón Y ella Hablando De la señora Que veía En el espejo Y dijo Ella Que miseria Andar así En la vida Cuando de repente Le dio por Bien a la señora Y le vio La vestimenta Era ella misma Cuando revisó Si soy yo Si soy yo O sea Que es lo que vio ella Una persona amargada ¿Quién era la amargada? Ella misma Entonces muchas veces No nos percatamos Que hemos perdido La alegría De ser cristianos Y sentimos hasta carga Venir a la iglesia Dice Regocijados En el Señor Siempre Mire Por eso le agrega En el Señor ¿Para qué? Porque es en la iglesia Es con tus hermanos Es donde tú tienes que ver Las cosas van cambiando Allá afuera No lo vas a lograr Allá afuera Vas a poder sacar El león que lleva dentro Y vas a andar rugiendo Toda la vida Pero cuando usted es en el Señor Vamos Cambia tu actitud Vea el 5 Por nada Estéis afanoso ¿Cuál es el afán suyo Esta mañana? ¿Y a qué hora va a terminar Pastor? Ese es su afán Ver que termine el servicio El afán de mis hermanos Que van para San Miguel A saber a qué hora va a terminar Vamos a llegar tarde Tranquilo Por nada Por nada Estéis afanosos Mire Disfrute El momento Que está Pero disfrútelo Sáquele el provecho No haga la de Nuestro niño Que está almorzando Está comiendo Y que vamos a cenar Mira Mono Terminate la comida De ahorita Hombre O sea No te afanes Por cuatro horas Después Vea O sea Ni sabemos si va a haber comida Pues Mejor Metete todo lo que puedas Hoy Ustedes no estamos Angustiados Por el más tarde Angustiados Dice Por nada Estéis Afanosos Bien Relájense Todos ustedes Relájense No tengo ningún afán Ahorita Oscar Relájense Tranquilo Ahí está Tranquilo Y de cuánto Mane la cuenta Todo lo que traje Le voy a invitar a pupusa Padre Mejor no lo hubiera traído Siete Se comió Tranquilo ¿Qué pasa? Perdemos la paz Mire La ansiedad Nos quita la paz Recuerdo cuando vine A los Estados Unidos Y Manejaba El carro Mi esposa Todavía no me había Declarado Su motorista oficial Ella manejaba Y venimos Desde los burdes Y ella venía Y tomaba Atajos Y se metía Por unos lados Y yo Estoy angustiado Ya no me voy a quitar El carro aquí Y yo ¿Y por qué te metiste Por acá? Es que Por aquí Se llega más rápido Y ya vas a ver Y Tres horas Metido en ese hoyo Entonces Ahora voy a llevar yo El carro Le Va Y me venía Por carretera No vas a llegar nunca Si voy a llegar Lo que no le pongo Es afán Quite los afanes Por favor Pregúntele ¿Cuántas veces Has llegado tarde? Dos veces Hemos llegado Súper tarde Una vez Llegamos a las once De la mañana Porque habían quemado Un bus Recuerden que se quemó Un bus En carretera Un día de estos Y no había forma De pasar Eso no es atribuible A la forma Como manejo Es atribuible A una circunstancia Pregunto ¿Dios cuida De esas circunstancias? Claro El problema No es tuyo No te preocupes Hoy me echan No te van a echar Ahí está todavía Tranquila Y vas a ver el reloj Ya no me digas La hora Que ya me la puedo El carro Tiene el reloj En frente Ya viste Que hora es Cada vez que voy Para adelante Veo el reloj Ya tranquila Y me ha tocado así Irle enseñando Y Dios nos ha bendecido Y hemos llegado siempre Ahora hasta venimos A desayunar A San Salvador Pero que aprendimos O sea No sea jolote Hombre Buen salvadoreño Tranquilo Es que mira Y mira Y así como vaya rápido Ay déjalo Mi suegra le dijo De la mañana Él va para un velorio Usted va para la iglesia Vamos a diferentes objetivos O sea Usted mantenga Dice Manténgase Tranquilo El evangelio No se vive El día de mañana Se vive el día de hoy Hoy Filipenses 4 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En que te va a fortalecer En tus debilidades Ahí entra Filipenses 4 13 Cuando ya no puedo Necesita la fortaleza de Dios Ahí entra El complemento De Filipenses Cuando Sus manos Son incapaces Entonces necesita Fortaleza de Dios Que me levante Que me dé ánimos Que me diga No vieja Mira no es así Tranquila Ahí funciona Hay alguien Que te da la palabra Que tú necesitabas El consuelo ¿Para qué? Para continuar Para dar el siguiente paso Mira No nos van a aprobar El préstamo Entonces ¿Qué necesita? El consuelo El consuelo ¿Por qué? Porque no nos van a dar El préstamo Entonces ¿Qué necesita? El consuelo Dios tiene otra alternativa No es porque Filipenses 4 Me aprobaron el préstamo Filipenses 4 3 Todo lo puedo decir Me aprobaron el préstamo Y le dicen No Ahora que necesita El consuelo ¿Para qué? Para continuar en la vida En nada Estéis afanosos Eso no va a cambiar las cosas Tu afán No cambia las reglas Tu afán No cambia el jefe No lo va a cambiar Seguirá siendo el mismo déspota ¿Qué necesita? Tranquilizarse usted Simple Siga leyendo Vea lo que dice el 6 El 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Cuando usted tenga tranquilidad Llega la paz Vuelva a respirar Y la paz Vendrá a su vida Entonces Filipenses 4 13 No debe tomarlo Como El amuleto De su vida Un rey Mandó a hacer Un anillo precioso Con el mejor diamante Aquel entonces Y llamó a todos Sus sabios Y les dijo Señores En este anillo Quiero guardar Una palabra Célebre Que me ayuda En todo momento Por favor Vayan y piensen Que palabra Debo poner aquí En el anillo Para que cada vez Que yo la vea Me levante el ánimo Me levante la fuerza Se me den ganas Se me den ganas De luchar Y se fueron Todos los sabios A pensar Pero cada uno De ellos Tenía un gran Escrito Y él necesitaba Un par de palabras Para ponerle En el anillo Y se dio cuenta Que sus sabios No podían Pero por su ventana Por su Edificio Había visto Que frente A él Había una casita Donde había un hombre Un anciano Que todos los días Oraba En su ventana Y un día Se le ocurrió Este ser un sabio Porque todos los días Dobla sus rodillas Ante su Dios Y lo manda a traer Y le dice Necesito que haga Lo siguiente Hágame un papelito Hágame un nombre Una frase célebre Para darle en mi anillo Y le dice Yo no soy ningún sabio Ni tengo la ciencia Pero le voy a dar Dos palabras Pero hay una condición De esas dos palabras La va a meter Dentro de su anillo Y el día Que usted necesite Esas dos palabras Va a abrir el diamante Y va a sacar El papelito En un papelito chiquito Logró escribir Dos palabras Échole Escribió Dos palabras Y las metió En el anillo No lo grabó En el anillo Sino un papelito Diminuto Siguió la vida Del rey Un día Llegaron y tomaron El palacio Del rey Y el Todo el ejército Fue tomado Y empezó Él a huir Por su propia vida Tomó su corcel Su caballo Y empezó a correr Y iban sus enemigos Detrás del rey Sintió que la vida No daba No daba para más Cuando al final Del camino Vio que era un precipicio Que le esperaba Y atrás venían Sus adversarios Se bajó el caballo Y entre piedras Se quedó un poco Escondido En esa angustia Que la muerte Le asombraba Dijo él Estas palabras Veré el papelito Aunque sea Una vez en la vida Movió su anillo Removió la piedra Y encontró El papelito Y decía Las palabras Esto Pronto Pasará Cuando le dio Aquellas palabras Tan sencillas Esto Pronto Pasará Le dio Tanta paz A él Y se quedó Pensando El momento Que iba a pasar Él veía La película De su muerte Él veía Tirándose Al precipicio Pero ya iba a pasar Aquellas palabras Parecían magia Y los caballos Ya no se oían Y empezó A asomar Su cabeza Ya no había Nadie Atrás de él Se dio cuenta Que las palabras Eran reales Había pasado La persecución Con la misma Buscó a sus soldados Y retomó Su palacio Cuando estaba En las glorias Viviendo el mejor Momento De la historia Él creyó Que la vida Era para siempre Se le acercó Otra vez El sabio Y le dijo Es tiempo Que vuelva A ver el papelito Se le quedó viendo Vale la pena Que lo vuelva a ver ¿Cómo dice el papelito? Las glorias También se terminan El papelito Queremos verlo Solamente En las angustias El papelito Hay que verlo Cuando usted se arriba Cuando eres el número uno Y cuando eres el último Cuando eres el último Tienes que verlo Para que sepas Que pronto va a pasar Tu persecución Tu angustia Tu problema Y cuando usted se arriba Tienes que volver a verlo Para que no creas Que toda la vida Vas a estar En esa posición Pronto pasará Filipenses Nos enseña A vivir El día a día Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En los momentos Difíciles Estoy enfermo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Para vivir Mi enfermedad Todo lo puedo en Cristo Estoy en una crisis Familiar Todo lo puedo en Cristo Yo voy a salir de eso Si necesitas Fortaleza Para salir La palabra Todo lo puedo en Cristo No funciona Si no le pones El final Que me fortalece Entonces hemos descubierto Que no es Un amuleto Es una palabra Dicha Y que se vive Para cada momento De tu vida Y en cada momento De tu vida Tu necesitas Un complemento Que es el consuelo De Dios A cada situación Y que en su rostro Los vamos a orar Señor Jesús Gracias por permitirnos Aprender de tu palabra Ahora a través De este tema Señor Que los amuletos Y la fe No van de la mano En estos momentos Mi Dios Nos tomamos De la fe Dejamos esas palabras Que parecen magia Y creemos En tu poder Creemos En lo que Tú eres capaz De hacer Transformar Vidas Perdonar Pecados Señor No un poder Sobrenatural Sino Un poder Restaurador En nuestras vidas Paso a paso Señor Jesús Ruedo Tu Espíritu Santo Abra La puerta Señor Del perdón Mis amigos Que nos escuchan El día de hoy Quieran entrar Por esa puerta Puedan recibir Mi Dios La salvación Puedan recibir El consuelo Suyo Mi Dios Así como Están todos Con su rostro Inclinado Es mi deber Terminar Diciendo Que Jesús Le ama Y hoy Usted puede decir Todo lo puedo En Cristo Pero no lo puedes Si Cristo No es parte De tu vida Si quieres Tener esa palabra Como parte De ti Necesitas Hacer a Dios De tu lado Habrá alguien Que esta mañana Dice Pastor Yo quisiera Tener a Dios De mi lado Yo quisiera Salir de este lugar En paz Con Dios Quisiera salir De este lugar Con mis pecados Totalmente Olvidados Limpio Déjame hacer Una oración Por ti Ahí donde estas Levantas tu mano En señal de que Necesitas Que oremos Por ti Por favor Bajas tu mano De inmediato Porque no es para Aplaudirte No es para Pasarte al frente Es para Identificar Por quien voy a Orar El día de hoy Habrá alguien Que dice Por favor Pida por mi Levanta su mano Y la baja luego Quieres entregar Tu corazón A Jesús Ahí donde estas Déjame verlo Déjame Orar por ti Habrá alguien Que desea hacer Esa oración De fe De pedirle Perdón A nuestro Señor Habrá alguien Que esta mañana Dice yo quiero Reconciliarme con Dios Me he equivocado Tantas veces Pero este es un buen Momento para empezar De nuevo ¿Quieres hacerlo? Déjame orar por ti Veo su mano acá Habrá alguien más Que dice yo también Quiero hacerlo Déjame ver su mano Para orar Por usted Señor Jesús Gracias por esta mano Que se levanta Para usted Mi Dios No para mi Necesita Reconciliarse Con usted Usted sabe Su vida Usted conoce Su corazón Ruego Señor Que pueda Perdonarle Limpiarle Una vez más Ahora que ella Hace las paces Con el gran Dios Duño y Señor De todas las cosas Y el Dios De su vida Bendígale Llévele con bien Y dele la paz Que ella necesita Señor Padre Despíanos en paz De este lugar Por favor No a tu presencia En tu nombre Lo pedimos Amén Dios